Buenos días a todos, aquí estamos con Manuel, ¿cómo te encuentras? Pues me encuentro fenomenal, ha sido una transformación increíble de un día para otro. De la noche a la mañana de estar postrado prácticamente en la cama sin poder andar un paso y ahora he andado 20 minutos esta mañana y fenomenal. También hay gente de verdad. Antes esto era imposible de hacerlo y sin embargo por ahora... Una duda que tiene la gente, que algunos creen que son autores, ¿tú eres un autor? ¿Estás pagado por mí para dar algo? No, no, que va, en absoluto. No nos conocíamos de nada, el único contacto que he tenido con vosotros ha sido a través de las redes sociales y tal. Y fue la única forma de... La verdad es que es increíble. La transformación que he experimentado de un día para otro ha sido... Bien, ¿estás contento? Estoy contentísimo, contentísimo. Y esta es la ventaja de la microdisentomía, la microcirugía, con el microscopio de decisiones más pequeñas, recuperación más rápida y menos complicaciones, la verdad también. Y ahora se va a su casita. Aquí está el informe oficial. Muy bien. A volar. A volar como el pajarito. Pues os doy las gracias enormemente por la labor que habéis hecho, porque para mí esto ha sido volver a nacer. Porque he estado sufriendo durante muchísimos días, durante muchísimos meses. Cinco meses. Cinco meses. Y la pena es que no hubiera recurrido antes a... Para no sufrir. Para no sufrir. La mentalificación quirúrgica se establece a partir de los dos meses, más o menos, dependiendo de cómo esté el paciente. Dos meses después del saludo. Bueno. Pues yo también te agradezco a ti y a vuestro equipo, y sobre todo también a Sonia, que se ha importado en la forma de esta cena. ¿Todo que te la guarda? Sí. Bueno, adiós a todos. Adiós. Bueno, vamos a ver.